¿Qué tal? ¿Estás bonita? Muy bien, tranquilo. ¿Se queda bien? Yeah, yeah. 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 Queremos un poco de yeah. Yeah. Necesitamos un poco de yeah. ¡Arriba! ¡Hombre, venga! 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 No lo digas, ya habrás tú A mí ya no sé, no me ponen, no me ponen Porque hay que ver, porque hay que ver A mí ya no sé, no me ponen, no me ponen A mí ya no sé, no me ponen, no me ponen A mí ya no sé, no me ponen, no me ponen A mí ya no sé, no me ponen, no me ponen A mí ya no sé, no me ponen, no me ponen A mí ya no sé, no me ponen, no me ponen A mí ya no sé, no me ponen A mí ya no sé, no me ponen, no me ponen A mí ya no sé, no me ponen